¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Segundo Oye, el aplauso más fuerte Para ambos peleadores ¿Algún dolor muscular? ¿Alguna lesión? Pueden pasar por acá, tenemos el stand de Fisio Biz Aceites naturales en base a cannabis Pueden pasar por esta esquina Tenemos a Fisio Biz Desgraciadamente no viene con los masajes Pero sí se pueden llevar el aceite a su casa el día de hoy El cargador del celular Por favor, si lo pueden traer El cargador del celular Muchachos, el cargador del celular ¿A quién se le llegó? Lo necesito ahora, por favor Listo, segundos fuera Peleadores al centro ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡10 segundos! ¡El aplauso más fuerte! ¡Tremenda batalla que nos están regalando! Muchachos, se prepara para la siguiente pelea. En la esquina roja, Hans Martínez. Y en la esquina azul, Ignacio Salazar. Repetimos, en la esquina roja se prepara Hans Martínez. Y en la esquina azul, se prepara Ignacio Salazar. ¿Quieren comenzar a entrenar Muay Thai? Tenemos acá, en esta esquina, todo lo necesario. Implementos, vendas, guantes, short deportivo, bucales. Tenemos todo lo necesario. ¿Quedaste cansado después del entrenamiento? Quizás un poco abollado o machucado. Al lado podés pasar y compras el Fisio PIS. Donde tenemos aceites naturales en base a cannabis. Para poder aliviar todos los males. Segundo fuera. Segundo fuera. Peleadores al centro. ¡Gracias! No, 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 no. Bocaa. ¡Pantyere! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Diez segundos! Muy bien, el aplauso más grande para ambos peleadores donde demuestran humildad también y respeto hacia su contrincante Se prepara Hans Martínez en la esquina roja e Ignacio Salazar en la esquina azul Repetimos, se prepara Hans Martínez en la esquina roja e Ignacio Salazar La persona a la que le presté el cargador, por favor, si me lo puede traer, gracias Peleadores al centro La pelea, por decisión, un anime El ganador de esta batalla es... ¡Espina roja, Jordán Olivares! El aplauso más fuerte para ambos La foto de rigor y nos buscan en redes sociales Muchas felicitaciones a Jordan por esta tremenda pelea ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias!